Este año pues tenemos preparado muchas cosas nuevas, por ejemplo pues vamos a iniciar un desfile con las gallinas indias en la mañana a las 8 de la mañana, finalizando en el parque a las 9, para iniciar con eso pues ya lo que va a ser todo un montón de variedad de menú, de los diferentes platillos de la gallina india, con música en vivo, con una nueva banda que traemos este año, y quizás una sorpresa muy especial también para los 500 personas que lleguen primero a tomarse su plato de sopa de gallina india, le vamos a regalar una camisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!